Gracias por permanecer con nosotros, como regalo especial de Navidad en Encuentro Latino, ahora les presentamos la voz romántica de la bachata, Dominic Marte. Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte, yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo, cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento, pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa, invade mi cuerpo, ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me enviasen carta, ven y dímelo car, car, que por papel no siento nada, ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida, ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor, ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora, ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor, ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca, ven tú mi amor, ven por favor. Yo no puedo ver pasar el tiempo, y cada vez tú estás tan lejos, privándome de tu mirada, y de ver tu cuerpo tendido en la cama, ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me enviasen carta, ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida, ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor, ven tú, porque a nadie se adora, chateando en la computadora, ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor, tu calor. Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida, ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor, ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora, ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor, ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca, ven tú mi amor, ven por favor. Ven tú, 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 ven tú Gracias por ver el video.